En la madrugada del domingo 20 de junio, en el sector conocido como El Intercambiador, se reporta un fatal accidente de tránsito, dejando como saldo a una mujer fallecida y un hombre gravemente herido. Al parecer, el motociclista pierde el control de su automotor. El motociclista responde al nombre de Omar de Jesús Pacheco Hernández. Resultó lesionado y fue atendido en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Y la acompañante resultó, Cisa, respondía al nombre de Stephanie Borja Monroy. Las personas que se movilizaban en la motocicleta de placas WBW 31E, de acuerdo a las primeras versiones de testigos, se precipitó contra uno de los separadores de la carretera. El hombre que al parecer conducía la motocicleta fue remitido hasta un centro asistencial por parte de una ambulancia que prestó la asistencia en el sector. Hay que tener muchas precauciones cuando está el volante y cuando se está encima la conducción de una motocicleta. Especialmente en esta área del intercambiador vial, que hay aproximaciones al puente, es curva, entonces hay que tomar las debidas precauciones para evitar accidentes que resulten en lesiones o en el peor de los casos, con la muerte. La mujer fallecida en el incidente respondía al nombre de Stephanie Borja, de 27 años de edad, y la persona lesionada fue identificada como Omar de Jesús Pacheco.